Bueno, iba a quedar tal vez para más adelante porque no fue tan rápido que te sentiste capaz de dirigir o co-dirigir, pero ya apareció esta Mujer de los Perros y me parece que, no sé si será algo que luego hagas muchas más veces, pero que suena a necesidad de tu vida, una peli hecha con tiempo, con ese estar de los perros. Pero contanos vos de la Mujer de los Perros que ha estado en festivales y que sos vos. Sí, ahora se puede ver, no soy yo y soy yo. Se puede ver por MUBI, que es esta plataforma, va a estar un mes por MUBI. No sé mucho más de la plataforma que esto que te estoy diciendo, pero se puede buscar ahí. Y sí, fue una necesidad, creo, yo lo conté mil veces y me aburro a mí misma de contar cómo nació en una charla con mi hermano Mariano. Qué cineasta. Qué cineasta y que me dijo, pero qué te gustaría, porque yo venía como negándome a todo, viéndole el pelo en el huevo a todo. Y yo dije, bueno, pero qué te gustaría hacer. Entonces ahí me enfrenté con la pregunta y dije, bueno, una película. Como algo, estaba como con más ganas de la película porque también me permitía verlo desde afuera. Al teatro estás metido ahí adentro. Y me dijo, bueno, ¿se te ocurrió algo? Y medio ya había estado pensando, pero medio fue un manotón, así me vino. Digo, bueno, creo que me vino porque me agarraba de lo que tenía. Tenía perros, tenía mucha basura en la zona y me tenía a mí. Entonces dije, bueno, una mujer que vive con los perros, que vive sin dinero, que no trajina de ningún modo con el dinero. Me gustó empezar a inventarme ese mundo, cómo sería y de qué viviría. Fue como una experiencia de algún modo vital porque me tuve que poner en esa piel y fue relacionarme con la vida de un modo que fue muy revelador. Viendo que con la basura que se tiraba y me puse yo a recoger basura para la película. Algunas después no, las chicas de arte las consiguieron. Pero empecé yo a salir a pasear con los perros por esa zona tan especial que te contaba y ver la basura. De pronto me encontraba cosas rarísimas, una montaña grande así de zapatos, todos zapatos. Porque ahí venían los carros a tirar basura de no sé dónde. Lo que no hacía la municipalidad lo hacían algunos carros y lo descartaban en el culo del mundo que es donde te digo.